Aquí, pero con los top tier picks ¿Qué pasó? Que no se notó de los... Porque está dañado A ver, como entierre el torneo, ¿no? No, no está dañado Ya, yo ya lo estoy viendo, hay que agarrarse a combo Mira, hace buena presión El... Roll 2 en la 6 fuco, ¿cierto? Sí Sese y Fuku Challenge, como le dicen a mi bolván Sese y Fuku Todos juegan F en estos tiempos Che, arreglado De que se murió el ban Es que vio una replay y dijo Che, mona fachera, hace el mismo combo todo el rato y gana Ya, creo que me sincronicé Acaba de ganar el corao, ¿no? Sí Sí, ya lo estoy viendo Mira, no he visto nada hasta ahora, así que no sé Si se sabe el único combo que hace a 6 fuco A ver Ya, no A veces sí Guilty plus R Ya, eso es plus Presión huevona que tiene a 6 fuco Esa es la misma presión que hacía el ban Sí Oh, mira, 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 mira Uh, casi, casi Casi Pero si no lo mantenemos sencillo nomás Listo La cantidad de monos que tienen esa presión Esa, una presión similar en Melty es huevona Seris, yo debería ser... Nuestro ban ahora va a salir de eso X-Guard X-Guard Creo que F-Ryoji no tiene reverso No No, no tiene Eh... No Sí No, no debe tener Eh, meter un parry a los bastardios, pero no Que no lo haga F- X-Guard no No, no tiene Es que igual es difícil hacer X-Guard O sea, hacer un X-Guard en un block stream y un parry de Ryoji es más fácil el X-Guard Sí Pero así como... Creo que no saben que existe el X-Guard Creo que el correr que está preguntando que hace en la luna Bueno Si alguien acá está viendo el stream Los personajes C y H-Moon Sí Que pueden hacer como Yus block de Yurtillya Y aleja al enemigo Creciente y punto Sí, dijiste algo alemán Estamos a matar C y F-Moon dije o no? No, dijiste C y H Por la duda avisamos que no haya mal información ahí No, es C y F-Moon H-Moon no tiene, pero en cambio tiene el búnker de H-Moon Sí Y creo que... Y tiene una barra de guardia más grande Claro, tiene una barra de guardia bastante más grande Igual hay varias diferencias entre la luna Así que no es muy grande Claro ¿Pero defensivamente? Sí, defensivamente C y F mejor ¿Cómo se llamaba lo que era como un búnker en Yurtill? ¿Shield Thrust? Está muy peligroso Nooo ¿Guard Thrust? No puede ser el mini Sí, de mito El búnker acá le decimos al de Dangle ¿Al de Dangle? Eso es Me acuerdo que en Blast Blue es Counter Aún creo el... 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 Warcancel El Alpha Counter Listo Más fácil todavía Sí, eso es como... Estaban hablando tanto de opciones defensivas que no vieron el Conflip que se hizo con... Que fue muy bueno con el cuchillo No, mire aquí el pana dijo ¿Sabes qué? Si no la dejo jugar no tengo que preocuparme de defender Uhhh Se lo escapa No, muy bien Voy a matar con esto Buena Ahí hizo el pick-up Perfect Perfect además Esto puede ser un perfect al pan Me... Me gusta como van las opciones Es como que se siente que están jugando a Marvel porque... Ninguno de los va a saber cómo lidiar con la presión del otro Entonces lo agarran y chau Tengo una duda con eso El Soko D solo es jump cancelable en Hit, ¿no? No, en Bloke también Y en Whiff ¿En Whiff? Mona mierda, ¿eh? ¿Te acuerdas que... ¿Esto es el Fuku una mona bien privilegiada? Ahí lo canceló pero... No tenía opciones No tenía opciones Ya... 6-2-3 en pressure Uy, buen hit Defensivo Eso debería ser más roll dodge Más hit Uhhh, Dash se rió allí No me importa nada Eso... Crill lo peor que comparaba al de Lucky Hand Uy, con Vito Si, acá podría ganar... Eh... Cora No, no te quedes Uh, muy buena, muy buena El Imbloqueable 2-0 Si, ganó Si, muy bien de Cora Igual muy bien roll dodge Mejoró un montón Si, si Mira ahí, viene ahí A propósito Para quienes están viendo el stream Si les pega el burst del enemigo Usted no aprieta nada Porque son capturables universalmente los tequeos de cuando uno cae al suelo después de un burst La persona que más te queda el Dani By the way ¿Ahora era Mr. Ciento contra quién? Eh... Peruvian Scruff Carlos Contra Carlos Eh... Esper Cerro de la bracket No, mira Buscar de nuevo Pero... Creo que el Mr. Ciento sigue jugando Skullers Ok A ver Muchos torneos hoy día, eh O si no... Sí Tiramos una del grupo B ¿Serio? Si, podemos tirar una del grupo B, no Creo que el Lin está acá, pregunta si el Jordal ¿Está vio el Jordal? Ah, Jordal acaba de entrar a otra partida Ah... Chucha Eh... Leven contra Bojenis ¿Quién está...? ¿Viste ese huevo? ¿Quién estarán disponibles? Ya, ahí está el Carlos Bueno Ya, ya ahí... Mira, mira que raro el puerto que tiene en el cargo Puerto 4 Puerto 4 Puerto 4 ¿El de Ernesto, si no? Oye, Torito, ¿quién está reportando las partidas? De los que ya jugaron Los que... Los jugadores pueden repartir y yo, si no Si Ya Si tienes razón, el OZ no está bañado Qué paja, eh Cero apoya a la comunidad Oye, pero nos quedó redondo el torneo con 15 jugadores Si Pudieron haber sido 16 Justo si el grupo B5 Ya, ahí está el Mr. Centro ¿Qué jugaba Mr. Centro? Este era una quija, ¿no? F F6 Fuku Puede ser No... ¿Era eso o una Kohaku? Oye, hay torneo de Pluderre también hoy día ¿También te llevo la noticia? Sí ¿Tú no juegues Pluderre alemán? No No... No, qué paja alemán O sea... Me van a retar así Pero como que lo probé Y dije... En este juego, para ganar hay que ser chano Y te va a pegar pulas malas costumbres en cuenta Hay que ser viejo Sí Monos juleadas Así que no lo encuentro malo, lo encuentro súper buen juego Pero dije... Ya tengo demasiadas malas costumbres en juegos de pelea, no quiero pegarme más cosas malas Ya macheo mucho ¿Para qué machearon más? Ahí está, ahí está Ahí está entrando Sí, ahí está entrando Así estos monos tipo Angio, Jam, que tienen especiales con Inbull, como hasta frame 20, así Sí Sí, bueno... La basura de ese juego Juegacio Solva the Monkey Qué simpático el caos Ya, ahí voy a entrar ¿Pudiste entrar alemán? Sí, yo estoy... De hecho, me sincronizé Démoslo de nuevo Ehm... Dame diez segunditos Ya estoy sincronizé Dale cero Dale cero Let's go Si nadie piqueo a Sion Tatari De hecho es mucho monito popular El ferroete fue el único que piqueo a la FAQ Y ni un... nadie... Ah, el Dine, el Dine piqueo a todo El Demito está jugando Akiha a base, esa mona es súper común acá en Sudamérica Está jugando la FAQ, una maravilla el amigo Demito Akiha con falta larga Sí o no? Akiha con HP Ok, este escenario lo dijeron Sí Fea la wea no me gusta este Jejejeje Ya, pero se Akiha contra Achiha No te hagas los tobillos, ¿por qué un overhift? Es como el kill de Batista, si a Camone le gusta hacer overhift es raro Si o no Pero mira, ahí el amigo Carlos debería usar mucho más el 5B Uuuu, me convierte en el Paco ¿Cuál es Carlos? La Ryoya La Ryoya Ya Siento Kohaku Si, pero el Carlos necesita usar mucho más el 5B Es un botón muy bueno, pero si es demasiado buena por ese botón Es raro ver un botón como buen anti-ario en Melchi Si o no Ay, encima a Ryoya le puedo hacer reverse Que bueno, es muy versátil el botón, es muy bueno Ya A ver Se viene Wither Uuuu Casi No, pero muy bien, muy bien Ahí tiene, creo, mi Simpsons Mi banameter ¿Ustedes tienen Spikes? Si ¿Qué? No Melchicentro, bueno Si eso hubiera sido el Dany, eso hubiera sido un common graph Oye, todo esto es casi childea el... El hit Si Si, si, muy bien ahí No, usted Creo que el anda muy mal En verdad, porque lleva mucho lags, man Un combo magia gana, Carla Muy bien, Rao Bien ahí Oye, pero ante todas expectativas, Carlos Es como que el lag no le afectara Si, pero gang Shaking Ya, viste, ahí uso muy bien el 5b Que paro el tiro al mt-300 ¿Se viene? No se viene The Sync No, parece que... Están... Probando el delay Ya 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 ¿Estás seguro que no han de sin? Al menos yo los veo peleando todavía No, yo los veo como la wea Si, ahora si, ahora si no ataqué mucho Spikes Ya Podríamos pedirle que hostee al otro o no? Eso no va a arreglar Realmente no va a arreglar nada No, se pusieron a pegarla al aire Está muy mal esto Oye, pero ante toda expectativa El primer match que tuvieron Osea, estaba con Spikes Pero como que pudieron pegar combo y todo No creo yo Lo vea con mucho Spikes Ya Ya, pero no le podemos echar la culpa a nadie Porque somos server honestos Así que, que cree que hay que hacer serie Es Mr. Teo Es Mr. Teo Ahora hay que pedirle que revisen por favor La conexión Se muere la conexión Mira podemos hacerlo De forma abrupta No, ahí yo lo veo bien No, ahí yo lo veo bien Es que ya van uno arriba Ahí yo escribí mi consejo Que cierren y hagan de vuelta A ver si la conexión ya se arregló Es que podríamos hacerlo de forma abrupta ¿Posté en el CMD? Si, podemos hacer eso Podemos, pero no creo que sea lo correcto Podemos, pero no creo que sea lo correcto Voy a cerrar el juego entonces Si van a arreglar No, no, no se ríen, no se ríen Ya... No, de nuevo vuelve con Spice Ahora lo veo muy expliqueo No, de nuevo vuelve con Spice Ahora lo veo muy expliqueo Una lástima, pero así es como es Nah, pero para los que están viendo Recalco esto no pasa nunca Nunca, nunca, realmente Nunca pasa, nunca pasa Es solo situaciones muy específicas La situación específica es que no existe multicentro La situación específica es que no existe multicentro La situación específica es que no existe multicentro Ay no, a mi ahora ni me conecta Ya se me da el toque, así no ahorramos Si, normalmente no me importaría hacer un empate Pero como short 1-0 es medio Claro, entonces esta es como la última oportunidad Al compadre que Mr100 se logra demostrar que Si ¿No era su internet el malo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era la wea? Era... Google.com-T888 ¿Cómo era la wea? Se me olvidó Eh... CMD es... ¿Cómo era la wea? Pero escríbelo Escríbeselo en el chat Ok, Mr100... Ya, Mr100 se suicida Ya, y con la muerte de Mr100 ¿Podemos pasar a la siguiente ronda? El Dani aquí nos pasa el test que usa Salasio para su torneo No, mira... A ver, voy a hacerlo yo así como... Mira Fury... Lo último que se hace es tirar moneda Siempre es lo último Por eso es mejor evitar todo Que sea como el último recurso que podáis usar Incluso el CMD es más... Es mejor que una moneda Shortouts a cuando el Fury se fue... En un torneo FZ a Cachipun Y empató 4x Seguía... Ya, vamos rápido... Vamos rápido a Grupo B Sim, ¿quién era? Era el Line contra él? No nos faltaba una partida de Grupo A Ah, no mentira No, no, decimos una y ya está Line contra Jordal Pregunto a Cistani o si no le dan contra Advojenis Sí, sí, pregunta, pregunta Ok, voy arreglando la bracket O sea, si el 1300 pudo jugar en un torneo de Schoolers Entonces me imagino que en ese momento estaba con un buen internet Así que cambió... A Melty algo pasó así que... Demás lo arregla eventualmente Pasa que... Skullgir se vive en el futuro con la... Con la... Con la... En el play que tienen ahí Oigan, estoy bien en el futuro si tienen a vivo al mínimo y ya Ahí tiraron ahí Hice el test Me salió que tengo... 2 MS de Jitter Supongo que eso es bueno Ah, me conecto al tiro Sí... Sale... Buenísima Ah, el test de Salesi, bueno Gracias Sí... Sí, te muestra el... O sea... El ping que tenís con el server Pero lo importante es que te muestra el Jitter también Eh... Eso es como la estabilidad Eh... Están todos sin quedo ya o no? Eh... Falto yo No... Yo los veo... Fast forward Veo un tono chiqui contra una sedesión Sí, con C tono el amigo lindo Ah no, el tono bueno, no? No... No... No sé así... Me ha hecho tono ahora... Confírmenme... La die kick del C tono tiene inbull, la C Eh... El ex... El ex... El ex tiene un poco de inbull Y creo que deja plus también Sí... Sí, eso es como el... Botón de forzar mi entrada Eh... No, porque es un ex... O sea que si te lo tiran así nomás, puedes tirarle shield Ah... También... Y... Si le haces chicken blocking con un dive kick, le... No termina plus Pero el B es un overgeto, no? El... Sí... Eh... El ex no... No sé si es overgeto, creo que sí Pero... No, los dos... Los dos que es overgeto La versión normal es overgeto O sea, la versión A sé que no es overgeto, pero la B... La va a pensar Che, qué raro, yo sigo modo veloz Algo raro Quizás se metieron al tiro de ellos y ya han... Como dos minutos han echado las terceras Mmm... ¿Vos se dices sincronizante? Mira... Y yo veo el pelo de Aoco así como... Si, yo también veo el pelo de Aoco bien rápido Ah... Bueno, yo también Es linda de Aoco, eh? Estaban hace rato postas, jejeje Cargo, escribamos mucho Si es que saben que van a ir a stream No... No se conecten... Tan, tan rápido O sea, conecto es el momento en que lo llamemos Claro, mejor así porque si no estamos mucho tiempo sincronizando Yo creí que era como que yo me metí muy tarde así Si... Y yo me metí al tiro Ah... sí, también puede pasar que se te sincronice Y el juego piense que está todo el tiempo tratando de... 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 De cachar con el otro, entonces viste Está permanentemente para toda la eternidad en modo rápido Jejeje Mira, yo creo que ya... Ya sincronice Listo, yo estoy Creo Mira, si sincroniza el series, tírala nomás porque... A ver... Nosotros eventualmente te vamos a pillar Sale, sale A ver... A ver... Pero... Tu los veis peleando o no, serio? A ver... Tu los veis peleando o no, serio? 3 minutos ensinqueando depende la presión no me importa nada ¿siento media pesada la conexión de ellos o no? puede ser, puede ser no, finalmente buena dinos, combo entero pero los dos están teniendo combo así que es nuevo nuevo este, el shortdown la primera vez que si, creo que entró ayer ¿y Jordal es el tono? no, el INE es el tono ya creo que estoy sincronizado, están en el segundo 45 si, ahí está ya, nice y gano el INE, que bien ya, F hago contra ese tono si, debería esconderse detrás del orbe el amigo Jordal de hecho eh, más que el orbe normal tiene que ponerlo cargado no sé si sabe eso de que cargado dura más mmm tal vez no se sepa ese dato si Wara entró a jugar ayer pero viste, viste, le complica mucho a la amigo LINA acercarse a todos los que vaya a hacer contra un tribunal orbe un JC la verdad ya, bien machado viste, DP antiaéreo creo que eso es lo que hablo en el aire los de Aoco si, si juego bueno no no, pero está bien eso si es malísimo esa hue jajaja no puede ser que buena la facha que se hace contra este art gallo? se salta? que según yo se salta eso es la versión normal o la versión blood hit? normal normal es bloqueable me parece es bloqueable ah, chuta jajaja jajaja como se salía la versión con blood hit? doble salto muy rápido viste viste ya, doble overhead con el JB mmm jajaja, que buen resultado mentilo mentilo tiene caja diferente el J el JC del C tono al del H tono lo dudo caso vamos a hacer lo mismo si ya, eso no tiene cual era la pregunta, perdón? que si tiene la misma caja el JC del C tono y el del H tono no, creo que no no juego de mierda H tono no tiene la versión cargada, no? ya uuuh, terminamos la escalera como óptimo casi, casi ya, vamos a seguir JC normal ya cago, cago alineo uuuh castiga ahora, castiga, castiga eso aunque fue muy mala parte de la línea porque si se hubiera quedado con el hit solamente en vez de hacer el arc drive hubiera ganado uuuh, yo creí que iba a morir y sacarse el arbre con el hit fue muy inteligente fue muy inteligente si, fue muy bueno y si, mate, axo pagan 1-0 eh, modifican los scores series ups no series malo, eh estaba chilliendo por aquí perdón ya ya a tono le complica si lo tratais de soñar si si a mi me complica un poco pero tampoco es que sea muy difícil acercarte con tono como mira la tremenda pata en el JC ya claro le dejais una orbe holdeada murió su JC pero igual puede acercarte tranquilito ya ya muy buena podrá ser perfecto la verdad que claro, entre los nanas y las rioyes puede que nuestro amigo crea que es inbloqueable pero se puede bloquear si es normal DP no? ya ganó? con esto puede ganar? si, se aseguró si muy bien la dio buena la dio buena oportunidad, eh oye, quienes van después de estos series? le dieron eh el Bognish ya estoy avisándolos si, avisa la visa la visa castiga el DP mira lo baitea muy bien aunque creo que debería dejar de hacer eso porque está enfatizando barra porque si aunque si no estoy mal eso te deja lo deja ambos en neutral no, no bloquealo uuuh el daño casi si hubiera hecho el DP normal y después el C hubiera ganado ahí pero ya es muy bien si, muy bien muy bien para hacer la primera vez que juega no se, hace un día al menos si, si o sea cacho muy rápido lo que es AUCO si pero si hubiera sido Nero esta historia sería diferente ya, esperemos el Leder pero creo que ninguno de los dos puede hostear no estoy seguro, no estoy seguro no el Leder entró ayer creo si están ocupados tiremos partidas del grupo si el Advognis nos está esperando y Leder no estoy viendo hace cuanto está jugando ah Leder no está jugando Leder aquí escribió Advogeni está jugando con Neth si si podríamos tirar alguien del grupo C mientras tal vez bueno dale el de Mito si dale arroba matrix y el amigo de Mito yo confío en el compadre de Mito ahí está ahí está no, espera no lo hubiera visto al Leder un boludo se demoró mucho el dato tiró IP no la vi yo tampoco la vi no, podrán entrar podrán hostear no se olviden de abrir sus puertos teléfono teléfono a la ICP veamos si sirve este IP ah el amigo Advo adivinen que mono juega este entró cuando cuando se entró Advo ayer ayer hace dos días ayer o hace dos días pero adivinen el mono que juega cerroa ¿cuál es esta serie? cerroa cerroa juega es una persona que no odio si me pidió ahí vimos ahí vimos el combo básico el que termina en 2-3-6-6 patadita y triple orbe y me envió un videíto haciéndolo así que yo confío en él oye pero, ¿no es que cuando se te hayan las 3 orbes como que te pueden machar? tenis que se tear dos pa' quedar 6 a veces que hay 6 a veces no todavía no entiendo muy bien eso porque mira, por ejemplo si no si no si no de tono la última de los 3 orbes como que caigo al suelo y puedo bloquear pero si la de tono no pasa ni una huevo debe haber algo ahí debe haber una descarga si la de tona ahí te pueden meter un dp al medio así sí eso sí pero no sirve es que como si te machan cagaste si te machan normal cagaste pero si no cagaste pero si te di a un reversal sí claro es que estoy atrapado en el túnel yo también este esta es la dice que ya están en esperen chicos no es imposible esperen en character select que grande etiquetaron al Dani acá así ahí pueden entrar recién oi yo sigo en túnel no sé cómo voy a entrar a esto pero esta ahí a ver era Ledern y Adbogenix si Adbogenix tiró la IP no, Ledern Si, Leather Pero te la envio yo, bueno Chucha, no puedo Que baja de mel este hermano Te comparto pantalla, si no Que te comparte alemán, si no Si, si no puedo ver, partanlo Osea, si estoy sincronizado Creo que tenía más libres Yo estoy sincronizado, si Pero yo estoy sincronizado todavía Jeje, grande el mister, siento Le pregunta si esta y le da el tiempo De responder, no, estoy jugando Jugadores de schoolers Es que hay un detalle Que espero que no le suceda a ninguno de los que Estás jugando el torneo No Y es que tengo mi cable de ethernet en la mano No esta conectado Uh, que vergüenza Eh, pudiste entrar alemán, no? Eh, no, no me esperen Pude conectar el cable y despues Ah, me voy a poner un poquito Un poquito ¿Estás listo? Si, pues Uh Una ventanita, si Eh, ya, tira la free Ya, ahora estoy con el cable Mira estos canales de amigos que tiran Jajaja Jajaja Lo vi Jajaja El canal de la guardería No No Como se fue el alemán Jajaja Tenemos que esperar el alemán Mmm Dale alemán de nuevo Me corto tu estima ¿Te comparto nuevo? Si Dale Si, voy a ver esta por tu estima Si Si, si da igual ¿Está listo Sarit? Si ¿Ya? ¿Vamos? Si Si Mira, nos ¿Quién es la Reve? Ah, pero estos son dos jugadores que llegaron hace muy poco Adbogenis y... Menos de 30 horas Si Tiene Adbogenis dijo que tiene Dos horas de jugar Jajaja Dos horas de jugar, pero años de experiencia, viste Ahora, ojalá Lea los mensajes Jajaja Y que tiren rabia a la huella Jajaja A ver, lo voy a atacar Ya, bien ahí Bien ¿Veis bien alemán? Si, si Osea Un chico, pero la misma No, no sé Si Che, eligieron este escenario Esto es tu culpa, Alaniaco No ¿Séreis que artista mutear el stream si queréis que quede el bot? Jajaja No, ya fue Queda ahí, queda ahí Leodito después ¿Ya? ¿Ya? Si Le está complicando el combo El BNB básico A Uy, pero Valiente el amigo jugando Cerro Si No se fue por H Aunque, igual Como que las tres son fáciles de empezar Igual Podía hacer una abc con las tres Si Con cerro a Si sabes que tus cosas son plus 20.000 Y haciendo combito a abc, creo que ya con eso está bastante bien Si, si No, si el amigo Eh Adbognis Si sabe la La tech de 2-3-6-3-3-0-0 Debe sabérsela Debe impresión Tienen para boostear, pero Hasta ahí Mejor que se lo vuelva sin wake up No Eso es inbloqueable ¿Inbloqueable? En el aire, si ¿En el aire o en el sol igual? En el aire Ah No iba en medio del dash, así que Quizás se cancelaba en kill rápidamente Si Mira, acá el problema que está haciendo el amigo Adbognis Es que está dependiendo de Ya Mala interacción Es que está dependiendo de sus normales Si eso es malo Si tiene normales malos roben Si Ahí intentó hacer el orbe Pero inmediatamente Dash en la cara Viene ahí Si a alguien le interesa hacer roda Tiene que saber que hay que jugar cochino No hay que jugar futsy Si Si Cada segundo O sea, cada vez que tu tengas un tiempo Así El rival está alejado de ti Tu seteas dos orbes ¿Vieron eso? Si Si bueno ¿Por qué? ¿Qué jugamos este juego a seri? Hermosa juego ¿Ya? Nooo Se ha parado también Se seguía con DP Muy bien Muy bien O sea, yo prefiero que separen con DP Hay que separen machando No se Un 2 Bueno Bueno, si De hecho Te voy a dar el punto Pero tiene el DPB que no gasta barro Y hace lo mismo Nooo Si, no le conviene hacer el ex Mejor ir por el B Ah, pero Me agarro normal Pero el C aleja Eso Más 3 Bueno, el DP Pero va a regresar por parte de la rienda Mira, muy bueno el 5 seteas haciéndolo muy bien Porque se debe en presión ¿Ya viste? Culpa tuya Nanjago Lo que quise es culpa tuya Ahora le he dado cuenta que se lo tiene que esperar Agarre Y La que tire DP Al Bognis Y listo Ya, ya no se DP como wean Ya, ya, ya Es el antiguo ya Oye, pero Está haciendo el El mind game del Matu Te mezcla entre DP y DACH Y DACH Agarre Ya, si llegas a ver esto de Al Bognis No, el DP de Cerroa No es muy bueno para nada Jum Oye, Seri ¿Revisa una wea Con el LINE En el online torneo de LINE? Ahí voy Grande Mira El... ¿Cómo se llama este weo? ¿Por qué se llama Donny? Nombre culiao Ya Pero No ha usado ninguna vez El 236C En combo Ni tampoco ha usado el 22C Tampoco ha cargado Los 236 236A y B Para cancelarlo Uno con el otro Claro Ah, tenis que cargarlo Para poder cancelarlo? Si Mira, si la wea Por ejemplo, si los Orbe No son cargados Tampoco los pudieron Tonar al instante Un pelín más honesto De lo que creía el Ro Pero después te doy cuenta Que se cargan Terrible rápido Claro Que buena diferencia Como de 5 frames Ah, mira Es como una grieta Entre los 2 2-3-6 2-3-6 cargado Hay grieta 2-3-6 cargado A Grieta 2-3-6 B Otra grieta Y si cualquiera de los dos te diga Tu voy a hacer el 2-3-6 C Y eso te da el triple ordeno ¿Ya? ¿Puedes matar? No, no se salpica Pero muy bien Este... No se quien era el Ryoji Eh... Pero le... El Leder O sea... Nada mal, nada mal Los combos buenos de Ryoji Que se yo, pero... Notó captar la situación Dijo como... Oye, este tipo está tirando DP Todo el rato Se bloquea y se castiga No, no se hacía Hola Hace DP Le vas a dar la mano Te pega DP Jajajajaja Jajajajaja Ya Ahora, Matriax Matriax contra Demito Yo confío en Demito En verdad Si, eso mismo Demito Que... Parece que el trataba de hacer 2-3-6 Pero... Le salía el DP a cada rato Si, de hecho Yo encuentro que el DP de mi roa existe como para castigarte por mis imputear los 2-3-6 Y así Y para que no podías hacer dach 2-3-6 Si, mira En vez del 2-3-6 Eh... Chucha, en vez del DP B Yo igual prefiero el C hasta cierto punto Porque el... El DP C al final Te lo aleja Te da tiempo para castigar orden Está despacio, claro Pero no podes cancelar el B en el C O A en el C Si Van pastardo y listo Pero el DP a no tiene inbull tampoco Fury El Benja jugaba Melty Lul, lul, lul Es que se ha metido como 4 torneos del Benja amigo Fury Aunque no lo digas Juega... H-Ryoji Chucha H-Nanaya Que onda Fury Ya, ahí está el Matriax Con el de Mito Ya la IP es del Matriax Si, estoy tratando de entrar metida en el túnel de nuevo Hay entré de una Si no podiste Te comporto una Que raya, meh Voy a tratar de Meterme una vez más yo Y si no Seguimos con el stream acá no Cuando tuve que comentar en el TTT El... JG Y allí Me tuvo que compartir como 4 No podía entrar a ninguna DNA Jeje Jeje Ya... ¿Y hacen qué de una? Ya... ¿Y hacen qué de una? Eh... 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 Un segundo... No, mi... Mi computador nuevo no... No le gusta el... Dice... Bueno, vamos... Muy vieja... ¿Cambiaste el notebook? Eh... Explotó mi... Computador... O sea... O sea... A ver... Tenía ahí un notebook y un computador Yo tenía un notebook Y además tenía un... Un computador de escritorio Eh... En el que yo jugaba Melty De hecho me corre el Melty El Queen of Heart 99 Jugaba a Gilt En SPC, FZ, etc... Todos... Todos los jueguitos antiguos Y ahora como murió ya no sale Y... No sé qué le pasó al computador Pero así como que corre... Horrible Ah... Eh... Ya estamos inquiados a Gilt Y... Si... Estoy viendo yo las tiendas del Nanyaku Vale Ya, listo Es que creo que si te streameo únicamente el Melty Eh... Falla Discord Y a Matriax con Sekohaku Y a Demito con FQH Yo confío plenamente en Demito Y confío en que en el Matriax No se va a saber... No va a saber que el Pit Es muy positivo Yo es que el otro día me jugó el Dere con FQH Y... Es bacala mona No se entretene Ah Dere No aguante Rilbenk No metí daño como cuarnero, man Pero... Prefiero mucho mejor contra esto Dígame Nanyaku Aquí hija Si te setea un Pit Y tú le pegás y desaparece Así que no es como Nero Mira culiado Yo sé lo que digo ¿Cómo vas a decir que es Nero? Puro timeout esta güeya Uh... Roundstar 3C Y mira ahí empezó presión Uh... Sabe, sabe, sabe Chacacha, eh No, buena Puede haber hecho Falloway No, 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 en serio Ahí está Igual si Demito gana acá Esto... Cambia el torneo entero Porque supone que Matriax Tenía que ganar este torneo Porque era el favorito ¿Te imaginas? ¿Hay un Z aquí como en fase de grupo? Mmm... Damn... Wow, me olio Chacacha Chacacha Llega por 1600 de Nakiha Y dropea el combo No, pero eso fue... Eso fue bien machado Porque estaba... Había... Estaba con whiff del 2B Ya... De hecho, el resto del match puede jugarle Si quiere... Mi pana Demito Sirve... Como buen anterior 5B de la F aquí 5B... Ahí lo que hizo fue 3C me pareció Tiene una caja para arriba así Si, el que pega para arriba, para arriba es el 3C Es como el 3C de Aoco, por decir Es muy lectura eso Y creo que tiene hasta el rival Es muy lectura eso Es muy lectura eso porque... No es muy rápido Perdió, perdió No, no, dropeó Ya, esta última chance 10 Ah, es verdad que está en un... Lo dropeó de nuevo No, el Matrix TNK por Grabs Mirame un Command Grabs Uuuuuu Se maché Si, se maché 2 2 5 1 1 1 Ya... Viste... En momentos como ese Es que maché... Nunca maché en los momentos que se... O sea... Cuando el enemigo trata de resetear la presión Si uno le machéa se lo corta En todo otro momento si uno machéa se lo corta Eso es lo que trata de decir mi amigo NJ ¿Qué pasa cuando todos machéan? Que no traten de resetear la presión Ya, muy bien Ya, atropeó el combo machéa Mira, bloquea el doble overhand Se está desesperando un poco el de Mito y... Kohaku te voy a meter 4 lucas cada vez que... Que está machéando como infeliz Bloquea, bloquea ¿Si? No, mira, muy buena Sin reacción ¿Castiga un insta-nage-jb? Oye, no sé por qué el jb de Kohaku es tan bueno... No debería No debería Pides como botón de ir, tú debes Bueno, weón Ya... Pero mira, el matriax pudo no haberse renegado tanto y tirar a un Johnny Y listo Pero es que tiene 10 años de startup el Johnny Pero está terrible Que guan aquí, es excelentísimo Ya, como OTG No, mira, que buena presión Ya... Uy, este va... Sí, y tiene presión free porque está en Max ¿Aprendió solo el de Mito o alguien le enseñó? No, de manera así Así como que... Ante ayer le dijimos... Vete a unas partidas de Goichi Míralo Un día después Tiene el mismo colorito Tiene el mismo colorito Tiene el estilo Ya, muy bien Punichao ahí Se eligió la misma palita y todo Bueno, escar por parte del matriax Eso es barra gratis esa super de aquí, hija ¿Eh? Cetea a Johnny Tengo la teoría de que mis panas están escuchando el stream mientras juegan Y eso no se debería hacer Ah, ¿no? Para tener insta feedback como... Claro No... Esa planta es muy inferia Sí Podría pararse con DP En estas ocasiones yo creo que debería pararse con DP No, si hay una planta ahí No, no si hay una planta ahí ¿Podría esquivar la planta aquí, hija? Porque el DP es como... Empiezanle suerte a mirar en el aire Avanza muy rápido, pero no sé si tiene la suficiente pin bull Según yo, no... Porque la planta se queda ahí hasta el final Y dura, ¿cuánto? Como... Un segundo entero No creo que la pasamos Ninguno tiene tanta inbound Yo digo que en Anaya se puede sacar la planta con un DP Sí... No, yo creo que el C en Anaya puede Pero el F y el H no Ah, claro, el C yo lo he visto Tira el DP y el follow up y... Sí, porque el follow up lo cambia lado Claro Volviendo aquí a la match Sí Aquí está presionando simple y sencillo nomás Ok... Puedo ver qué Pero tenemos que recalcar Aquí está jugando muy bien de Mito también Sí... Lo que sí hace 5C intento de antiaéreo no... No estoy muy de acuerdo No, no sé si Uh, buen JB Con vitos Presiones Ya... Es que mira, creo que debería hacer más grabs de Mito también Sí... Ninguno de los dos está usando ni Grav ni Coman Grav Me da miedo que me mache A este le gama el teso Me encanta eso El noble es chico Sí, yo también me lo comí Nooo En realidad lo está haciendo mal Se supone... El X es para punillarlo Pero lo está haciendo muy encima de la esquina Una cosa que también de Mito no hace es el corner carry, que es jodido, pero... Ya... Creo que me morí por un rato, ¿no? Sí Nooo... ¿Puedes perder este enviado? Sí, sí Ya, maravilloso Al fin agarra... Mira, un combo del de Mito... ¿Combe? No lo necesitas Uy, yo jugaba... Le necesitas Acá lo podía cambiar OTG No sabía que él hace tan bien podía Uff... Pero ganamos Sí... Felicidad al Matriax Igual... ¿Por qué no ganamos al Matriax? Rebuena... ¿Por qué lo apoyamos? Ah, ya... Porque es pana Ah... Porque en el último torneo... El único que... Le pudo hacer algo al Sansón fue el Matriax Muy... Muy zarpado de Mito, la verdad... Me sorprende... No sé cuántas horas habrá jugado el Chabón, pero... Sí, dale un par de semanas y el de Mito ya va a estar agarrándose igual y igual con los más grandes Sí... Ah... Efe Quija también es muy buen personaje Sí... De hecho, bastante bueno Efe Quija Sí... ¿Quiénes vienen ahora? Benja... Creo que... ¿La matcha del Benja? Sí... ¿El Benja contra el... ¿Piro era? Sí... ¿Piro Nacha? Vamos a ver si están disponibles... Pero ya casi no queda ninguna partida ¿Has jugado el Benja en este torneo? Sí... ¿Has jugado el Benja en este torneo? Que no... No lo he visto ni escribir A ver... ¿Cómo van los scores? El grupo B está bastante rezagado... Capaz que hay ahí... Hay que ver alguna que otra partida más... Ya... ¿Lo esperaba o no? Ya... ¿Lo esperaba o no? Ya ahí está el Benja... Oye... El Matrix va a pasar 4-0 a segunda fase... ¿Eh? No... Podrá ser... De mitos y pasa... Va a tener una segunda oportunidad de cortarle la carrera... Sí... Todavía va a tener otra chance... Lo que tiene Pironacho... Tiene... Dos wins y una luz... Si le ganase al Benja... Pasa Pironacho en ese grupo... Así que... Al estilo selección de fútbol... Tiene que estar con la calculadora de mito... Para ver si logra pasar o no... No... Sí... Creo que ya pasó... Porque tiene... No... No... El Pironacho... Mira... Si el Pironacho gana... Le gana al Benja... Eh... Cagó el de mito... Uff... Y el Benja lleva 2-0... Ah... No... No... Sigue ganando el de mito... Porque... Según Challenge... Está ganando por un puesto... Ah... Es verdad que también cuentan los puntajes que salieron... Sí... ¿Qué pasa Challenge, Juan? ¿Por qué usamos esto? Si no... Ah... Está bien... Si o no... Cuid el Pironacho... Para... Señales de vida... Eh... Creo que estaba comentando en el chat... Ah... No... Es el Roldo... Ahí vino... Voy... Ya... Y ahí puso que va... Ya yo sigo en túnel... ¡Fórm... Y no hay nada... Y ni tienen... No hay nada atrás... No hay nada... No hay nada... Eso ya.... ... Exactamente... Te... Fed... No hay nada... Sí... No hay nada... game yet ahora estoy pegado en túnel capaz que estaba afuera del celular qué arruinza vieron hecho ahora estoy en túnel si sigo UDP hoy en el grupo 1 el Carlos y el Cora ambos tienen tres wins cada uno así que el la última marcha va a ser para definir el primer lugar del grupo ah pero ya pasan esos dos mira el pupilo del rago ahí están en el Charger Select tú pudiste entrar Seri? yo todavía no puedo no me dijeron eso pude vamos a tener que comentar viendo el stream no como Radio Melty a ver si no se conectan puedo intentar hacerles este compartirles mi pantalla ah no ahí yo entro ah yo voy a entrar ahora viste entro al mismo tiempo momento chile oye buen nombre tiene el Pironacho en el caster o sea no chupa la osculia no pero una gran persona de los que extraña ver este jugador jugador de Belial ¿tiene algún sponsor Benja? no, no tiene el Benja es MPC Benja ¿no era? ¿culeado Benja? entonces esto lo voy a escribir acá en el chat en el PC me paro con la cara Benja vos cabros como se le olvida ya estoy sin quedar no, todavía no estaba guardado ok que loco igual me sorprende eh porque el Benja me dice no, a mi me gusta jugar el personaje que pegue mas daño de todo el juego uuuhh juega esa wea de hecho nos metió a a ah, yo ya estoy sin si, también porque supongo que le cojan por su infame Chie en los lucros Tagbar y cuando se nos metió a Dengeki se puso a jugar mi amiga Chana los weones no juegan quititos ¿cierto? si o no oye el Pironacho discípulo de Sansan ojalá jajaja nooo, ahí el BNB ya, esto da para mucho daño le hubiera caído con un botón agrio así mira muy buen Confirme este es Pironacho no? si, si se jugaba bastante bien la ultima parece que mejor ahora ya, ahí puede mandar Pironacho la vida roja Chie la vida roja Chie si bueno es que no le peguen al BNB ahí gana que paja no se bloquea hoy día aprendimos que el 623 de Ciel no es un BNB ganó, ganó mira que grande el BNB ganó con 2 ABC ABC 4400 ABC AirGrab es mi pasión si o no si o no ya controlando bien el Neutron ah estaba muy bien si muy lejos mira muy buena AirGrab mira el hocico lo agarra será que la caja de Nanaya le complica el combo? no 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 tiene que agarrar un golpe más asalteado un JB ahí ah no, eh JCB también puede agarrar JA me falta un ajuste si oye roundstar AirGrab un bastardo el pai de Nacho ya muy bien no 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 debería agregar tanto el 5B el BNB no debería hacer el 5B no debería hacer el 5B la verdad es que lo tiene que fallar para que se de cuenta que en Ciel no pega o en bola con más gravedad puede pegar no, no es que en Ciel no pegue sino que hay que hacer un delay en el 2C ah ya vamos a ver ya va a ser el falso mira se está yendo mucho por el J2-3-6 ya el piro Nacho uh dropeo ganó uuuh si muy bien no, no estuvo bueno ese hit por eso porque estaba muy cerca de la otra trató de soñar el piro Nacho y murió si jajaja ya ponte el 4B no 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 jodas yo sabis que soñé nomas como J no, debo preparar al Benja para lidiar con eso 6-2-3-0 ah verdad que HNN ya tiene el M en mayúsculas pero para mí que el Benja ni se acuerda que lo tiene como uno nunca lo usa no ya viene ahí mira ahí es muy bueno hacer después de un J2-1-4-6 un 5 centíaderos si el otro te queda muy cerca del suelo mmm uuuh la has castigado con EGDA ahí estoy orgulloso del Benja porque no se ha parado con el DP ninguna vez y ahí nos demuestran lo malo que es el DP decía tú en la cara encima se lo tiran mmm pensó que podía ser astuto pero no, es muy malo el DP no creo que el C es el que no WF han agachado no WF? el X es si si el X no WF así uff ya es desgenerador amigo uuuh buen confirm faltó el agarro uuuh melty footsie llámalo ahí mira la caja de mierda del DUT-6 pero eso es WF no la pegás el bunesa o que subcustión es al Benja no le pegó uno, le pegó uno ahora es 5C no me importa nada no no casi muy bien muy bien mira Benja podría ganar el siguiente combo uuuh bien oye esta bueno esto si o no se está complicando mucho ya lo sabéis que no ha usado el Pironacho? ninguna vez ha usado el J214A mmm mmm que weón no sé cual el Benja gastaría un poco de barra para no entrar en hit tan pronto cajas culias que tienen en ella es difícil eso hacer cuando cuando empezas a jugar si estar muy consciente de tu barra claro uuuh ya quería gustear el Pironach uuuh ante todas las expectativas resulto eso miren el 5B Dache Nanay es positivo uuuh oye gracias Vivitag Argentina por el raid uuuh se le agrae gracias gracias aquí tenemos gracias Dado a la bestia del Benja contra la bestia del Vivitag Fironach jajaja jajaja ya pero los dos el siguiente el siguiente golpe que den porque no los dos ganan la verdad han visto a la Benja y dijeron vamos a ser el raid jajaja gano 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 no pero puede sonar puede sonar bueno Benja se suicida si se suicidó una match más están a uno mira un Dache y un 1,2,3,6 cubren mucha área para que así cuando hagas el Dache no te salga el DP aaaah pero no es así como funciona el buffer pero claro sirve para que yo lo hago así no sé jajaja jajaja ya combo de jelly ahí creo que no tenía que haber teckeado para que no le pegaran la fiesta si igual si teckeaba se iba a comer uno que otro cuchillo y se para matchando Baila Nacho Benja no castiga ya nooo buen jajaja hizo jajaja muy cerca del suelo mira creo que Piro Nacho no sabe que después de cualquier cuchillo de cielo puede cambiar en en 2,3,6,c si po verdad y hacer hard knock down el primer DP de Benja en todo match en todo match suerte que no se lo castigaron uuuh no taca murió taca murió 2,3,6,c 2,1,4,c si 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 2,1,4,c j1,4,c lo juega el personaje y es tu main esta avergonzado creo que eso si se puede continuar eso se debe continuar con J macea macea nomás el Benja no le importa nada se convierte en el Sansón por un segundo si esta misma hue se convierte en furro por casi un segundo se acordó que tenía los comandos se acordó que tenía los comandos no murió 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 era era saludo daño Julia daño de mierda ya pero muy bien el Benja muy bueno muy bueno che pero ah se cambió todo ahora como 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 era acabado ahora quien quien clasificó ah hace que el Benja reporte su win que fue 2,1 ganó Benja 2,1 ah no pasó el de mito si o si porque tiene puntos adicionales yo veo que ya está andando mal el chalongue mira debería pasar el matriax y el de mito de mito perdió 1,2,1 y 1,2,0 no perdió 2,2,0 y 1,2,1 ah no ganó 1,2,0 no quedarían empatados si porque quedarían empatados porque perdió una en el resultado si pero ahora debería ser el desempate de mito tiene 5 puntos y Payronacho tiene 1,2,3,4,5 tienen 5 los dos empatados hay que desempate hay no piedra, papel, tijera, no ah bueno o igual podría ser porque no han jugado ellos espera que no está funcionando ah no pues si ellos jugaron entre ellos el que haya ganado de su match el que pasa el Payronacho ya acabaste de mito pero no no se no se posteó todavía el resultado uuuu de mito contra benja ganó 2,0 el de mito falta una partida y benja contra natsume uuuu pero entre el de mito y el Payronacho queda arriba Payronacho parece tiene una persona que juega mejor Cachipum que Camineco jajaja ya ahí lo veo, están iguales de puntaje si po y decidió pasarlo al pironacho si po porque de Payrono ganó el Payrono si po pero efectivamente quedaron idénticos en puntaje los dos acá hay un tiebreaker o lo que sea ahí bueno falta algunas partidas igual se podría expectear a ver tíralo un FT1 de ellos no 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 a los choros y espera a ver tengo que reportar porque faltan algunos cuantos si FT1 o tiebreaker lo que podamos el rockgrupo o el que veo más complicado faltan como 5 partidas jajaja yo creo que es más fácil agarrar al benja con el alexander drop porque están jugando van a jugar de una ah estrememos la otra del benja series si series avíspale avísale avísale si que estoy ah que grande el benja ehm oye espérate cuantos puntos tiene el benja si tiene 3 el benja tiene 1 o 2 no el benja no puede pasar no tiene 2 es que no si tuviera 3 y ganar a 2-0 la partida que le falta queda empatado con los otros 2 también no pues no podría porque quedaría con 4 puntos si tuviera 3 pero tiene 2 así que si pues tiene 2 va a jugar por el honor ahora si que grande oye estaba destaqueado el grupo C eh si o no wea disculpa al serie la tira random disculpa al serie eh no hubo tiempo que va a ser Sid que vamos a ser Sid wea alexanderop no pudo entrar al al torneo de novatos con Sid alexanderope eh creo que es una wea así a ver no alexanderope oye pero tocayo mio es alexander no es grande suscríbanse al canal del alemán youtube youtube slash sanzibarland con z las dos gracias por el rey que grande todos deberíamos jugar EFZ vale ahi le puse el el ST todavía no me conecta wea yo ahora tengo el likely del alexander a mi me entró hoy puta la wea te estremea vio jajajaja no no ahi puedo entrar yo tampoco puedo ver a ver si puedo entrar Yo estoy en character select ya ¿Una milla? Cambiaron, ¿puede ser? Cambiaron de IP Esta IP ya te enviaron Cambiaron de IP Esa que te enviaron No, no diganme las palabras serie Pero, pero Thor Qué gracioso Oye, una Semillaco Una Semillaco Alexandro, este También es súper nuevo Sí Creo que en Brasil, ¿había uno que jugaba Semillaco? El Inso El Inso ¿Pupilo de Inso himself? No, pupilo de Jalea Cielo Imposible ¿Qué más niña del Jelly? ¿HP Cielo o Millaco? ¿Qué usaba? Sí Eh, full Millaco No, dije Sí, full Millaco era su personaje principal No, degenera de mierda, ¿eh? Como que estaba viendo a character select Y dijo, linda la Millaco Semillaco Hermoso y costoso Estoy sin que vaya a salir Sí, igual Yo no Lo esperamos Ahora sí, mande, mande Dale Esto está que horrible la paleta 11 en Anaya ¿Esa? ¿La que está usando el Benja? Mm No creo que esté tan fea Pero en Anaya no tiene malas paletas Igual Como que la ropa parece como de convicto así Como toda desteñida El pelo como todo grisáceo Y piel bronceada Y nada que ver No, me gusta así como la ropa Como los brillos que tiene la ropa Pero las tías se le ven bacán así Sí o no, buenas tías Buenas patas Ya Nunca he visto al amigo Alexander jugar Y yo no sé mucho de Semillaco tampoco ¿Puede confirmar los spawns? Sí, creo que el 2-2-B era el plus Creo, no estoy seguro Pero tiene muy buena presión Semillaco Cachai que con el tiempo como que Uno ve a F a Miyako y dice No, que paja el mono Porque te mata como de dos golpes Pero bueno, una paja muerte con Miyako Tiene muy mal movimiento Saludos Pero tiráis J6 y sacaban tus problemas Sí, pero te tiran el tremendo ¿En el anti-héreo? ¿En el anti-héreo? ¿En el anti-héreo? Se tiran el anti-héreo y se van ellos de counter Sí ¿Por qué en Miyako? No, he visto interacciones con Semillaco igual Con F Ah, de verdad Pero creo que los normales aéreos de todas las Miyakos son iguales, ¿o no? Los B y los C No es fácil hacerle anti-héreo a JC Miyako ¿Sabéis qué me falta? Tirarle Orlan al Geli Está ahí en multiburación si queréis Saludos Me da miedo jugarme Me da miedo jugarme el tigre así Sí, pero el taco está volviendo a Miyako o si... El otro día cuando le jugó el Fury nos dijo que quería minear a Miyako ahora Nooo... Sí, yo estoy... Que no se haga eso Sí Dijo como se arcoate Nah, ese Miyako ¿Por qué se baja de 10? ¿Por qué se nerfea solo, viste? Dijo, le gano 3-0 al Fury y estoy listo Tremendo logro, hubo Jajaja Mira, debería usar mucho más grab el amigo Alexander Dijo, Miyako es bacán que puede combiar el grab en el suelo Sí, es muy bueno eso Supongo que ese también puede Y no sé si les pasa a ustedes pero me complica mucho Te quedan un grab a Miyako porque como que no cacho el dash Ya, un hit más y gana el manja Ahí está, combo del grab También es muy bueno que ese Miyako termine los combos en J2-12 No sé Recupera vida, recupera vida Recupera vida Nooo Se nos muere, eh Ya, BNB normal Sí, tiene muchos problemas para entrar el amigo Alexander ¿Para qué usa la barra Chenanay además del J2-1-4? Sí Eh, pa' 6-2-3-B-1 Y cancelarlo en 2-3-6-C Y que hay safe y además plus Ah, también en presión como el 2-3-6-C es plus, es más 6 Eh, tú lo puedes usar para extenderlo No tenés que arriesgarte a que te machen ni uno Claro Gracias, bro Claro ¡Gracias!